Venimos trabajando hace más de un mes articuladamente con distintos organismos, muchos de nivel nacional, también de la provincia y distintas áreas municipales, en poder localizar a las familias que tienen el desalojo este 30 de marzo. Nos pidieron desde el juzgado, distintas instituciones, que tratemos de usar métodos alternativos de resolución del conflicto para que puedan retirarse voluntariamente y que no tengamos que llegar a situaciones de más violencia y demás. Así que estuvimos trabajando de esa manera, con las familias que estaban durmiendo en el lugar. ¿De cuántas familias estamos hablando? Estamos hablando de 8 a 10 familias, que eran las que... ¿Recuerdan que había 133 al principio de la toma en ese sector? Bueno, y las que ahora quedaron, efectivamente, eran más o menos unas 10 familias. Así que, bueno, por supuesto que no es fácil realizar ese trabajo porque siempre surgen inconvenientes, pero por suerte, y también destacar y agradecer el acompañamiento que tuvimos ese mismo sábado de otros referentes ahí del barrio Los Ñires, que nos ayudaron a resolver la ubicación de estas personas, que en principio habíamos dispuesto un terreno que estaba sin ocupaciones y demás, después nos surgieron algunos inconvenientes, pero lo bueno es que entre los vecinos también pudieron llegar a un acuerdo y los recibieron a ellos y los van a incorporar también a su barrio, a estas nuevas familias, y eso es muy importante. Sí nos resta mucho por seguir mejorando el espacio este que se dispuso, así que bueno, ahora seguiremos trabajando con la Secretaría de Servicios Públicos en tema del servicio electro y demás cuestiones que hay que mejorarles. Y bueno, ahora también Laura les va a contar las cuestiones que también se van a conseguir desde Desarrollo Social de Nación y otros recursos que estamos pidiendo. Para destacar, al barrio Los Ñires es a donde fueron reubicadas estas familias. Exactamente, sí, exactamente, fueron al barrio Los Ñires. Laura, y contanos, bueno, como decía Juliana, cómo es esta reubicación en este espacio de Loma del Medio, estamos hablando, ¿no? Exactamente, estamos hablando de un espacio de Loma del Medio, que sería de la toma 2011, que ya en ese sector no hay ningún peligro de desalojo ni nada por el estilo. Es un, como decía Juliana, es un trabajo que venimos realizando hace aproximadamente un mes. Se conformó una mesa de trabajo entre distintas instituciones del orden nacional, provincial y municipal, donde participaban justamente Desarrollo Social de Nación, la AVE, Seguridad y Justicia de Nación, Defensoría de Menores del Federal. También estuvo justamente presencia provincial también y desde el municipio que estábamos articulando. Todos los viernes nos veníamos reuniendo y pudimos lograr justamente llegar a un acuerdo de buscar una reubicación dentro de lo que es Toma 2011, porque sabemos que hay muchos lotes vacíos que también tienen, por ahí dicen que tienen dueños, pero no hay ninguna construcción y no hay tampoco certificación del RENAVAD, pero están dentro de la parte que ya en 2011 fue tomado y ya no hay posibilidades de recuperar esas tierras, ya está urbanizado prácticamente en vías de urbanización de ese lugar. Rojas, justamente, en base a este trabajo que se venía llevando a cabo, es que se había pedido esta postergación de este desalojo que en primera instancia estaba pautado para fines de febrero. Totalmente, aparte ya había un diálogo con las familias, veníamos reuniéndonos periódicamente también como para articular y ver que de forma voluntaria ellas también accedan a esta reubicación. Este primer grupo ha accedido, entonces fue justamente el trabajo que realizamos con Juliana para reubicar previamente hablado y charlado con ellos. Laura, ¿y cómo va a ser el tema de las viviendas? ¿Estas familias van a tener ayuda? Bueno, es un tema que lo discute mucho la sociedad, ¿no? Porque dicen que se ocupa un espacio, después le dan vivienda, le dan los servicios, es complejo, ¿no? Para ustedes trabajar con esta situación. Sí, es muy complejo, pero también es una necesidad que están teniendo estas familias y dentro de la articulación que se hizo con las instituciones de nivel nacional está el compromiso de desarrollo social de Nación de generar un subsidio para que ellos puedan avanzar y tener por lo menos una casa en condiciones para estar viviendo dignamente, porque en el lugar donde estaban, como no podían entrar con materiales de construcción, estaban prácticamente en una situación de máxima vulnerabilidad. Ortega, bueno, también, bueno, seguramente el vecino que está escuchando y que se ha notado, por ejemplo, en este registro de demanda habitacional, bueno, dice, bueno, yo también quiero recibir algún tipo de respuesta. ¿Qué novedades hay allí al respecto de lo que se está trabajando? Bueno, por eso vamos a diferenciar. Nosotros tuvimos la autorización desde Nación como para intervenir en esta situación puntual, porque todas esas tierras de la Loma del Medio de la primer toma 2009-2011 siguen siendo propiedad del Estado Nacional. Para este caso puntual de ayudar a resolver este conflicto nos pidieron que pongamos nosotros la logística exactamente en el lugar, porque estamos acá. Pero sí, creo que es momento de aprovechar para recalcar que es imprescindible que, por favor, el Estado Nacional nos transfiera las tierras, tanto las de Loma del Medio, para que podamos tener mayores facultades para trabajar en territorio, y aprovechamos también para pedir las de Gendarmería. Necesitamos urgentemente tierras que nos transfieran a Nación, porque el municipio no tiene tierras, y si no nos vemos en esta situación que decía Pablo, de no poder dar respuesta a esas miles de familias que están inscriptas y que están esperando en su lugar, ordenadamente, a que uno les pueda asignar un terreno. Pero para esto es imprescindible que, por favor, nos transfieran las tierras, o bien que vengan y lo hagan ellos del trabajo, que la transfieran a la provincia. Pero algún avance y algún logro necesitamos resolver sí o sí en los próximos meses, porque si no, se van a seguir dando estas situaciones, y no está bueno ir trabajando sobre la urgencia, sobre el apuro, sino es momento de empezar a planificar, para lo cual necesitamos tierras. Es de destacar que continuará la custodia de estas tierras desalojadas allí en el Mirador del Azul, como para que no haya una reocupación. Exactamente. Sí, sí, la PCA sigue estando en el lugar y, bueno, se irá articulando cómo se va a trabajar también en ese espacio que se le va a restituir al INTA. Verán ellos cómo se hará para que no vuelva a pasar esto. Pero este es el mensaje. Necesitamos, para darle respuesta a toda la gente que no quiere hacer tomas y que está esperando y confía en el Estado, en que le demos un terreno, necesitamos las tierras. Es urgente las tierras. Esto ya no da para más. Gracias.